Hola amigos de YouTube, en esta ocasión les traigo un juego, espero que el estudio les guste, así que vamos a comenzar Pues sí, como lo acabo de mencionar y también como lo puse aquí en el título, en esta ocasión les traigo lo que es un juego Que obviamente no va a ser el juego que les puse ahorita en el título ni en la miniatura, ok, ese juego no Ok, ese juego está muy violento ya como lo vieron en la miniatura Y bueno, les traigo también otro, pero les traigo otro juego, ok, la miniatura yo la voy a corregir Posiblemente la corrijo en la noche, posiblemente la voy a dejar posiblemente, muy posiblemente un día completo 24 horas Y luego ya para la gente que venga después de 24 horas ya va a estar una miniatura nueva y va a estar lo que es un título nuevo, ¿no? Para que no se confundan, si estás apenas entrando ahorita tú a ver el video y ya pasó un día de que lo publiqué este video Pues ya no hubiese nada raro, que ya no hubiese nada raro, ya está su miniatura la que debe de ir y ya está lo que es su título El cual es el que debe de ir, que para que lo tomes en cuenta porque posiblemente ahorita vas entrando y no hubiese nada como que nada raro Ok, pues no, porque ya lo corregí Pero sí, estará abierto unos 24 horas, muy posiblemente 24 horas Ok, pero pues sí, literal, sí es un juego, ok, no es el juego que puse, pero sí va a ser un juego Se le llama juego, más muy posiblemente no sea tanto como que es un juego, ¿no? Porque pues obviamente es un juego, pero va a ser referido aquí a la música No es tanto como que un juego de que vamos a divertirnos aquí, bien sabe, ¿no? Ok, no, pero sí sirve para aprender, ok Al que en verdad le interesa como que aprender eso de la guitarra y eso, pues sí está entretenido Y al que pues simplemente como que, ah, como que le enfada un poco la guitarra y eso Pues obviamente no se le va a hacer como que divertido el juego, ¿no? Pero sí, de alguna manera os explico Igual manera, este juego muy posiblemente, eh, muy, eh, muy posiblemente muchas personas ya lo conozcan Ok, podría decir como que mucha gente ya lo puede, este, conocer Más también mucha gente no lo conoce Y más bien los principiantes son los que no van a conocer mucho menos la aplicación, ok Porque este juego va dentro de una aplicación Ok, la aplicación se llama GuitarTuna Ok, el que ya sabe cómo se llama la aplicación es porque ya a lo mejor es más avanzado Pero siempre el principiante siempre está como que con dudas de dónde puedes afinar la guitarra y eso Pero ¿por qué meto afinación de guitarra si simplemente es un juego? Ok, bueno, te explico Como te, lo, yo estoy tomando más como que este video lo va a ver mucho principiante, ¿no? Y bueno, para todos los principiantes, este Las guitarras se tienen que afinar Recordemos que la guitarra no es como que un piano, no es como que un, este, eh, acordeón o algo Quiero conocer que no es como que un acordeón o un instrumento de esos Sino que la guitarra es un instrumento de cuerda La cual se tienen que, que ajustar a un, a un nivel Ya sea el nivel estándar, la cual es una afinación en mí O lo que sería pues una afinación más, un medio tono abajo, un tono abajo, un medio tono arriba Y un tono arriba ya está riesgoso, ¿no? Dos tonos arriba ya es como que la vas a tronar Que, pero sí, muchas veces es como que la guitarra, ah, está afinada en re Que lo cual es un tono abajo que el mi Que el estándar es el mi Que no voy, no voy a entrar mucho en lo que es el detalle, ¿no? Pero sí, esta aplicación a la que les traigo ahorita se llama Guitar Tuna La función principal de la aplicación es afinar lo que es nuestra guitarra, ¿no? La guitarra sí se afina con oído Que no podemos estar como que, no sé, como que siempre Pues a las despensas de la aplicación Y estar afinando con la aplicación Porque pues imagínense un día desaparece la aplicación Y pues ya prácticamente cómo vamos a afinar la guitarra, ¿no? Así que es recomendable que ustedes sepan cómo afinar la guitarra a oído O sea, sin ningún instrumento Y pues bueno, ya cuando sepan, no se usen la aplicación Y afinen su guitarra rápido Porque creanme que es mucho más rápido pues afinar la guitarra Con lo que es la aplicación que afinar la oído Le pones, te escuchas el micrófono ahí del teléfono Le das peum, peum Y te va diciendo, súbele más Tú vas apretando, ya tapaste, bájale Y cuando se marca en verde Ahí estás ya afinado Y pues con sus ventajas de la aplicación Como les digo, la tecnología Pues sirve muchísimo, ¿no? Te ayuda muchísimo, pero pues también Si no sabes afinar la oído Pues también te va a perjudicar, ¿no? Porque pues va a tener que estar extensas de la aplicación Así que por eso mejor te recomiendo Que sí, o sea, que sí le vayas a Que sepas tú afinar la guitarra también, ¿ok? Aprendes a afinarla tú Y si luego quieres usar la aplicación Pues úsala También sirve bastante, ¿no? Ok, pero bueno Vamos a comenzar con lo que es aquí la aplicación La voy a abrir Aquí tengo mi teléfono Obviamente no voy a estar así Enseñándoles la pantalla Pero lo voy a poner aquí Posiblemente en mi lado Aquí, aquí en mi lado izquierdo O mi lado derecho Mío, el tío se harán puesto al revés Este... Pues sí Le voy a poner lo que es la de esta, ¿no? Pero, este... Para que lo pueda ver mejor ahí en la pantalla, ¿no? Porque ahí está incómodo Poner el teléfono aquí Y luego no lo ven Y luego, pues, en la pantalla Les muestro con lo que sería el video Le quiero mandar saludos a Mexentech Y a Daniela Que es su amiga La cual cumple años el día de hoy Saludos a Daniela Y felicidades Ok, pero bueno Voy a prender aquí la grabación de teléfono De mi... La grabación de pantalla de mi teléfono Y, bueno Lo voy a abrir la aplicación Voy a encontrar aquí Ok, y va Voy a ver lo que es la... La aplicación Y prácticamente, pues, abrió rápido Lo que es la aplicación, ¿no? Esta aplicación La ventaja es que no usa internet Ok, es la ventaja Este... Aquí prácticamente, pues, como les digo La función principal de la aplicación La aplicación de Guitar Tuna La... Lo principal, principal Pues es que sí, que sí Como que alfinar tu guitarra, ¿no? Ya lo otro que encontramos A los alrededores Como por ejemplo En... Hasta abajo Nos encontramos aquí Primeramente un punto Que dice herramientas Y luego abajo dice juegos Que es a donde nos vamos a ir Al lado está afinador Que es donde estamos ahorita Está marcado en verde Al lado nos encontramos con Una cosa que se llama Joey She Algo así No sé cómo se pronuncia bien Ok, y al lado nos encontramos Con lo que dice canciones Este... Ok, la aplicación Primeramente Es gratuita Para la gente que tiene dudas Tiene funciones gratuitas Y tiene funciones Las cuales son premium Ok, el afinador es gratuito Ok, por el afinador No te van a cobrar Ok, el afinador es gratuito Y sirve sin internet Es la... Es la ventaja Ok Estamos viendo cómo Estoy tocando las... Las cuerdas Pen, pen Ok Ok Está tocando la cuerda 1 aquí Y ahí está un... Una... Como una tipo... Una manija La cual te va a ir diciendo En qué... Dónde va, ¿no? Por ejemplo No me lea Porque estoy tocando Lo que es el... Con un chiflido Pero agarro aquí Lo que es la guitarra Si la va a identificar Por ejemplo Va Ok, como pueden ver Ahí se está moviendo Lo que es la... La manija Esa La... La... Ok La flechita Ahí estoy un poquito Como que en verde Pero estoy un poquito arriba, ¿no? Pero es cuestión de afinarlo Igual aquí Un poquito arriba Ok, la tercera Arriba nos encontramos con algo que dice auto Si lo encendemos prácticamente Es para que Si toco la primera cuerda Automáticamente el teléfono va a identificar Que estamos tocando en la primera cuerda ¿No? Como poner que I, ni... Ni B, ni... Ni G, ni... Ni D, ni A, ni... Ni I Ok, lo cual Pues aquí está en inglés No sé sinceramente Y se pueda poner en español Pero también puede decir Por antes Que se lo aprendan en inglés Por ejemplo La I La E Significa este... Mi Ok La B significa sí La G significa sol La R significa re La A significa la Y mi Y la I También significa mi Ok, recordemos Que es la sexta cuerda Y la primera Llevan el mismo El mismo nombre ¿No? Ok, obviamente Como comenzamos aquí Donde dice I Donde dice E Si lo digo en inglés Ok, donde dice E Es este La primera cuerda Donde dice B Es la segunda Donde dice sol Es la tercera cuerda Donde dice la D Es la cuarta cuerda Donde dice A Es la quinta cuerda Y donde dice otra vez la E Ahora va a ser la sexta cuerda Para que lo contemplen Eh... Pero sí Es de esa manera Ok, prácticamente Eso es lo que es el afinador Está bien fácil afinarlo Si tienen dudas Ahí me lo pueden dejar Aquí en los comentarios Y hago un video Como afinar la guitarra Con guitar tuna ¿No? Ok, pero bueno Vamos al apartado Que nos interesa ¿No? El que está al lado Aquí es el segundo El segundo punto De la barrita de abajo Está herramientas Y al lado dice juegos Vamos a ir ahí Y aquí estamos ¿No? Ok, arriba prácticamente Está... Comenzamos del lado Del lado izquierdo Mío Este... Con lo que es un... Como una especie De engranaje Ahí Lo que es como un tipo Como que de ajustes Y luego al lado dice Elegir juego Y abajo nos viene Una... Toda una lista La cual primero dice Aprende acordes Aprende diagramas de acordes Entrenador de... De acordes para oído Aprende a tocar acordes Y domina los acordes Aquí me manda la tienda Y juego de acordes Personalizados No te saca la aplicación Así para la tienda Ahorita me mandó a mí Porque por el siguiente Se me fue y le piqué Y me mandó Ok, pero... Ahí está Lo que estamos viendo aquí Es lo gratuito Ok, si es lo... Es como que es lo gratis Más... Tiene su versión premium La cual ahora sí viene bien Este... Pues con muchas cosas Está bien ahorita Para que aprendas Nada más con lo puro... Con lo puro... Con lo puro gratuito Y luego si quieres Comprar la versión premium También está bien Para que puedas aprender Ahí te encuentras En la aplicación de todo Te encuentras de... De todo Ok, y bueno Prácticamente aquí Voy a entrar ya a un punto Más no me voy a poner A jugar y a jugar Y a jugar Porque aquí se nos va a pasar rato Pero pues de alguna manera Tú puedes seguir Como que estarlos Este... Checando y jugando Ok Aquí abajo Pues como te digo Dice desbloquear Porque hay partes Las cuales le dicen Que son para premium O sea, pagas Y pues ya te van a soltar muchos Pero por ejemplo Aquí arriba dice Cuatro acordes básicos Si viene lo que es G D E E M Y es un do Lo cual significa Sol, re, mi menor Y do Ok Y prácticamente le picamos ahí Y nos manda lo que es el... Y aquí nos dice Nuevo acorde Y nos marca aquí Lo que es el... La G de abajo Que es sol Es recomendable Que te la aprendas Todas las letras Que acorde significa Toca para... Ok Y aquí por ejemplo Estoy dejando que se pase el tiempo Pero aquí arriba Nos tiene un segundero El cual nos va contando El tiempo que llevamos Y aquí nos pone Una tablatura La cual tiene marcadas Las posiciones Del acorde Y aquí abajo dice De O dice sol Se me está jugando el tiempo Porque te estoy explicando Pero es un re Prácticamente viene de esa manera O sea, voy a volver a empezar Viene de esa manera Y con tiempo Tenemos que ir picándole Picándole, picándole, picándole O sea, y rápido Y nos vamos a ir aprendiendo Los que son los diagramas Voy a volver a empezar Obviamente, ¿no? De esta manera Échenlo Va 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 a llevar sol Va a llevar re Ok, es un re Y la voy marcando como que Ok Ok, ya nos incluyeron Lo que es otra corda Nuevo, un mi menor En este caso Ahí está Mi menor Ahora es un re Ahora es un sol Ok, ahora también le metieron Un do Y poco a poco Te van subiendo Lo que es el nivel Pues de dificultad Obviamente, ¿no? Ok, do La c Y luego aquí es sol Que es g El mi menor Que es g Y luego el re Que es mi menor La d Y luego el sol Que es g Y luego mi menor Que es g Y luego el do Que es la c Y luego aquí el mi menor Que es g Y siempre te vas a ir yendo De esa manera Y te voy a salir Porque pues me la voy a llevar Todo el tiempo, ¿no? Pero si es de esta De esa manera Abajo nos encontramos Con otro que dice Aprende Aprende Diagramas Esto nos sirve Para nosotros Ir haciendo lo que es El diagrama Ahí creo que ya me regresaron De mismo Pero si eso nos sirve Para eso Continúo Aquí abajo nos encontramos Lo que es el Entrenador de acordes Para oído O sea que nos toca el acorde Y no nos enseña La tablatura O sea por oído Tenemos que saber Que acorde es Y ponemos aquí Viene como que Opción múltiple Y le ponemos ahí Ah es el sol Suena como sol Le pones sol Por ejemplo Va Ahí suena, ¿no? Ahí es algo que es la g Porque primeramente Nos está como que Enseñando un poco Que acordes van a venir Para poder acordar Lo que es el sonido Ok Medítame en una d Ahí está ¿Qué acorde es? Es un re ¿Por qué? Porque pues suena Es más un sol Ok Ya nos incluyó En el mi menor ¿Sabe? Ese es mi menor Sol Re Ya nos incluyeron También un do Y siempre te va a hacer De esta manera Mi menor Sol Sol también Mi menor Re Es un ojo No Es un sol creo Ok No son una trampa No Es algo que es El este Y te va a estar Cuentando lo que es El tiempo Pero si es de esa manera Obviamente Al principio Son acuerdos básicos No hay fallas Al menos Yo ahorita no tengo fallas Porque pues también Llevo tocando Y ahí ya no me equivoco Con los acuerdos Pero obviamente Si compras como que La versión premium Y esos te van a venir Acuerdos también sostenidos Y de todo ¿No? Hasta siete Si Sus Las sus Tal Las sus Dos Las sus Ok Te van a venir Acuerdos más complicados Pero pues obviamente Ya es con la versión premium ¿No? Y de esa manera Te puedes ir yendo Ok El juego de acorde Personalizado Ahí tú creas su acorde Domina los acordes Y prácticamente Te puedes ir como que Yendo apartado Por apartado Ahí Y puedes ir como que Poco a poco Aprendiendo en el caso Del oído Pues va haciendo oído Y luego Créeme que se te memoriza Por ejemplo Terran Terran Ah es un sol Terran Suena un poquito Diferente de re Y luego el mi menor Suena un poquito más Como que de misterio Ah es un mi menor Y poco a poco Puedes ir aprendiendo Lo que somos acordes De esa manera Si se le llaman Como juegos Más es que mucha gente Va a decir Ay que juego Eso está re enfadoso Ok Pues posiblemente Porque pues no es un juego Así como que de diversión De que Pues te hace como Con la adrenalina De que vas a ganar Y así Pero pues si te sirve Ok A la persona que en verdad Quiere aprender Si le sirven los juegos Ahí para que lo tengan en cuenta Y prácticamente Pues de esa manera Lo que les iba A enseñar Me pudiera pasear Más por los apartados Seguir jugando Y así Pero no quiero que el video Se haga largo Así que vaya mejor Entren ustedes Y pueden ir viendo Y checando Y pueden durar el tiempo Que ustedes quieran Ahí no que es la aplicación Prácticamente para descargar Nada más se van En mi caso Iphone Se van a App Store O bueno Cualquier teléfono De Apple Se van a Iphone Y si es un teléfono Android Es a Samsung Y todos los demás Pues se van a lo que es El Play Store Y ya pueden descargar La aplicación Desde ahí No los recomiendo Creo que también Ahí en el Google Así que para descargar La aplicación Este Le llaman craqueada Y eso No lo recomiendo No va a ser que se vayan Agarró un virus Ahí porque le agarran Premium Pero en sí La aplicación Está como que hackeada Yo no les recomiendo Más De alguna manera Siempre hay el que lo hacen ¿No? Que tienen las aplicaciones Crackeadas y así Pero bueno De alguna manera Ya queda como que a su criterio Prácticamente Prácticamente ha sido todo Por el día Por el día de hoy Espero que si les haya gustado Que les haya sido entretenido Y para que se pongan Como que a practicar un poco Si sirve Si sirve Obviamente si compran Lo que es la versión Premium Va a servir mucho más Más Si es muy difícil Te recomiendo Que primero vayas Este Pues Enseguiendo con eso Si poco a poco Vas subiendo de nivel Y si quieres comprarte La aplicación La Premium Te la puedes comprar Recordemos que obviamente La función principal De esta aplicación Es lo que es el afinador ¿Ok? Es lo principal Y es lo primordial Simplemente desde que abres Lo que es la La aplicación Te manda directamente Lo que es el El afinador Obviamente cuando lo descargas Por primera vez Te explica Esto es Guitar Tuna Tenemos afinador Puedes afinar Más de no sé cuántos Instrumentos Violín Todos los instrumentos ¿No? Pero pues bueno Por mi parte ha sido todo Espero que esto Les haya gustado Que les haya Este Sido útil No olvides dejar tu like Y suscribirte Para más videos Saludos Y gracias